Bien, querido Juanito. Vamos a hacer un clásico, Cala. Un filé de merluza a la romana. Me parece bien que es muy fácil, muy rico, con mucho sabor. Mucho sabor a limoncito. Tengo ahí unas papas aplastadas también para acompañar el plato. Me encanta porque acaba de ser ahí ese clásico, pero ahí una guarnición. Porque mucha gente dice, no, yo no como pescado porque no me animo, porque las espinas, porque esto, porque el otro. No sé dónde agarrarlo, qué hacer con él. Vamos a ir diciéndole todo lo necesario para que usted disfrute del pescado. Exactamente. Y todos los consejitos para comprar pescado fresco, siempre bien fresco, que esté firme. La pescadería tiene que oler a qué, Cala. A nada, a nada. En realidad es así. Un pescado en buen estado, en excelente estado de calidad, no debería oler a nada. Fier, aspecto brilloso, no tiene que estar muy opaco. Qué lindo ese filé. Lindo filé de merluza. Urgente. ¿Qué quiere decir? Si usted lo aprieta, no, no, no. Es como que tiene que ser elástico, turgente, ¿me entiendes? Yo no soy turgente. Turgente. Sí, en este caso filé de merluza, pero puede ser mero, puede ser abadeco. Abadeco. Abadeco, el pescado más fresco, decíle a tu pescadero, lo podés utilizar para hacer estos filets a la romana. Pero Cala. Muy bien. Pedrita me agradece. Pero mire qué linda. Porque la verdad que hay que agradecer. Y de dónde vino el pescado. Está lindo. Agradezca, agradezca, agradezca. Es una vajilla espectacular. Queremos agradecer a Potier Home por la vajilla y artículos de diseño para el hogar. Son de excelente trayectoria y calidad. Encontralos en www.potiershome.com.com solo. Ahí está. Muchas gracias. Le mando un abrazo a todas las muchachas. Hace muchos años no los veo, pero hace muchos años laburábamos con ellos. Ese toque artesanal que tienen. Una calidad, una calidad. Vamos a cocinar, ¿le parece? Entonces, filet de merluza, te dimos todos los consejos. Para los hombres de pescados, ahora hay unas ferias en los barrios, allá en Paternal, en mi barrio, que están los miércoles, tiene un pescado fresco impresionante. Obviamente, rápido la heladera, si lo vas a congelar, siempre descongelado la heladera, nunca a temperatura ambiente. Lo que hacemos, Cala, es, vamos a utilizar todo, pero yo voy a cortar más postas. Fuera de toda broma, acérquele la napia y huélalo de cerca. No debería tener ningún tipo de olor desagradable en absoluto. Exacto, Cala. Y si huele y no huele nada, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Totalmente. Yo voy a usar todo, pero voy cortando ahí unos rectángulos parejos. Todo esto lo voy a utilizar, obviamente, pero primero voy a pasar por harina y después por huevo, mientras Juan va a freírlos. Es un clásico a la fritura. Si estuviera Diego Siguri, acá diría, ¿se pueden hacer al horno? No, Siguri. Y esta receta puntualmente no. No, no. Pero vaya pues y con el horno podés hacer pescado. Ah, vale. Maravillas, maravillas. Entonces, Cala, rectángulos por acá, yo el pescado. No le voy a poner sal. Lo que sí voy a hacer es ponerle sal a la mezcla de huevos y a la mezcla de harina. Cala. Muy bien, ¿cómo está usted? Aparte, se levantó hoy a la mañana y dijo, quiero comer pescado. Le dije a la producción, vamos a hacer pescado. ¿Quién se levanta con la producción alrededor? Está todo jalón. ¿No vivimos en una casa? ¿Dormimos todos juntos? Me levanto producido. Ah, bueno. Como yo leí, no vio que tenía toda la gente en la cama cuando estaba con Chocono. ¿Vos dormís con la toca? ¿Tenés algo en la cabeza cuando dormís? No, no, durmo todas las almohadas inteligentes ahora. ¿Qué es eso? Unas almohadas que vienen que se... ¿Se le vencieron con el marulo que tiene? Se acomodan con el peso de su cabeza. Son muy lindas, Cala. ¿No las conoces? ¿No las conoces? No, 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 no. Son muy buenas. ¿Las conocen ustedes? Son muy buenas, ¿eh? Yo a veces no encuentro la almohada. Tengo que agarrar una camiseta, ¿vio? Envolverla y hacerla de almohada. No sé qué pasa. Se sacan las almohadas. Se sacan las almohadas. Che, le pongo un poco de sal a la harina, un poco de sal a los huevos. Ahora los voy a batir bien. Esto es muy simple. Muy simple. Pero le voy a poner que le va muy bien al pescado. ¿Qué está viendo ahí? Limón. Rayadura de limón. Me encanta cómo queda en la mezcla del pescado, ¿eh? Mientras Juan ahí, a una buena temperatura, está friendo estas postas de merluza. Pero te dijimos que puede usar un pescado que esté más fresco. Un pescado. Eso sea. Sin piel, ¿eh? Sí. Este tipo de receta va sin piel. Exactamente. Un mero, un abadejo. Y estamos escuchando a... A Lennon. A Lennon, justamente. Se murió rápido este. Sí. Va, se murió. Lo murieron. Lo murieron. Lo murieron rápido a este muchacho que estaba haciendo cosas por el mundo. ¿Ustedes acuerdan del día de la muerte de John Lennon? A mí me causó un impacto. Eramos chiquitos, cara. Teníamos casi un impacto. Teníamos cinco años, cara. No me acuerdo. Que era año 81, ¿no? Una cosa que, ¿viste? Esas cosas que te golpean y te quedan en la memoria. Dicen, bueno, vos te vas a acordar ese día que estabas haciendo. Sí. No se acuerda. Fue tan impresionante. Causó, sí. Tanta violencia. Bueno, en un tipo tan importante, ¿no? Exactamente. Y eso que no había cantidad de redes sociales que hay ahora. No, ninguna. No había ninguna, obviamente, pero locos. Una gran pérdida. Locos en todo tiempo. Cala, ralladura, mientras recordamos a este grosso de la música. Ahí va, ahí va. Ya más allá del rock, la música de todos los tiempos, al gran John Lennon. Ralladura de limón. Le voy a puesto un poquito de sal. Si tenemos pimienta, le voy a poner un poquito de pimienta. Ahí traemos, cocho. Y acá mezclos. La tenía más cerca de lo que pensaba. Ah, y uno tiene las cosas tan cerca y a veces no se da cuenta. Lo más importante, hay una frase, Lennon, ¿no? Respecto, la vida, ¿es eso que pasa? La vida pasa mientras está haciendo otros planes, dice la canción. Exactamente. Che, Juan, ¿la ves? ¿Estás poniendo un montón o está haciendo la mímica? No sé. No sale nada. No sale nada. Estamos haciendo la mímica. Che, vamos a hacer algo. ¿Tiene o no tiene? Sacúdelo. Vamos a hacerle la autopsia. A ver, a ver. Vamos a hacer, a ver, a ver. ¿Cuánto? ¿Esto le gusta? No tiene ningún caso, ¿eh? ¿Cuántos granitos ya hay? Apostamos ahí en su casa. Dicen dos, dicen cinco. Uno, dos. Voy a tapar acá, ¿eh? Te dice en verdad, chicos. Ah, no, no, no. ¡Como siete! Como siete. No hay cuorum como para poder molerla. Che, Nahuel, este es responsable Nahuel de todo esto. No. ¿Pomponio? Nahuel la robó. Sí. ¿Qué está haciendo? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Más una cámara ya? El señor Pomponio, ¿qué está haciendo? Es el día del gastronómico, Pomponio. No, 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 es la semana del gastronómico. ¿Ya fue? Estoy festejando, estaba probando a ver si estaba bien de azúcar. El señor que tiene la boca llena de flan. Está buenísimo. Cada vez la aroma más grande. ¿Qué pasa en ese flan? Que ya te lo están comiendo. Vamos a hacer un flan de café con leche. Muy bueno. Un flan de café con leche. ¡Un bolazo! ¡No me digas! Que más bélicamente sería como un flan de café, pero obviamente se hace con leche. Café con leche. ¡Está buenísimo, Pomponio! ¡Qué rico! ¡Pomponio! ¡Papá, Pomponio! ¡Aplocá! Este es el empatado. Está buenísimo. Muy bueno, en serio. Bueno, acomodale un poquito que... Y después si tenés un poquito de pimienta... Ya, ya está viniendo la pimienta. Bueno, resumiendo. Esto es muy simple, Cala. Lo corta así porque se le canta. Algunos directamente hacen el filetero. Exactamente, pero a mí me resulta más cómodo cortarlo. Claro, y se queda una más fina presentación. Exactamente, mejor presentación. A la sal le había puesto nada más que harina, harina común, obviamente. Los huevos los batí bien, le pusimos sal, reforcé con un poco de sal, pimienta negra y ralladura de un limón. Sacamos el exceso de huevo, de harina en este caso, también el exceso de huevo, acá por acá. Y esto directamente a un aceite, a una buena... ¿Es un segundo, Cocho? Sí, sí. A una buena temperatura. Te lo quiero limpiar. Y está bueno lo que está haciendo Juan ahora. Siempre quedan ahí las partículas indeseables. Y con un coladorcito vas limpiando el aceite. ¿Para qué? Para que no se tenga el gustito feo. Esto, para cuando se cocine esto, esto se recontradoro. Se quema y te da... Transfiere sabor muy feo a la preparación. Chicos, directamente al huevo sacás el exceso de harina, el exceso de huevo y lo mandás a la fritura y se hace al toque. Bueno, querido, vayamos con la fritura y nos vamos a ir a una pequeña pausa. El pescado, como siempre decimos, se cocina rápido y el apanado que le dimos, no, la pasada por harina y por huevo, que ahora te la voy a repetir, se hace rápido. Sí, el pescado era finito. No lo recocine el pescado, por amor de Dios. No, siempre hablamos de eso. Por favor, no lo maltrate. Si lo recocinas demasiado se te pierde todo el sabor. Recuerde que el niño Juanito ha puesto en la mezcla de huevos, es decir, en los huevos mezclados, yema y clara, ahí sal, pimienta y ralladura de limón. Sí, Cala. Le queda muy bien. Le queda muy bien. Si usted se anima, también le podría haber puesto ahí en los huevos alguna hierba, alguna especia, algún otro condimento, hasta una cucharadita de mostaza, si es de su gusto. Tranquilamente. Tranquilamente. Pero en este caso yo nada más que al huevo le puse un poco de sal, pimienta, ralladura de limón, como dice Cala, le puse un poco de sal, reforcé con un poco de sal en los huevos y también en la harina. Acá es breve pasada por harina, siempre sacá el exceso y lo pasás por el huevo, también sacá el exceso, ¿sí? Siempre, siempre. Y te está esperando ese aceite que lo vamos limpiando de a poquito y se hace solo realmente este... Perfecto, fabuloso. ...pile de rusa clásico a la romana. Pero los clásicos siempre se sirven con puré, pero en este caso no lo vamos a servir con puré, Cala. Me parece muy bien. Vamos a hacer unas papas que están buenísimas, aplastadas, crocantes, muy fácil de hacer. Lo que haces es lavar bien, me voy a lavar la manito, Cala, un toque. Sí, por favor. Me voy a lavar la manito por acá, que son papas que están previamente hervidas. Están previamente. Marcadas. Marcadas, Cala. O sea, si aprieto esto lo puedo llegar a romper. Usted con su manito lo rompe seguida. Lo que vas a hacer es agarrar papas enteras, en este caso, y bien chiquitas, a mí me gustan así, vos sos chiquito, no me gustan las papitas chiquitas. Claro, al tono, al tono. Al tono, lavarlas bien, obviamente, con piel, y lo que haces es hervirlas en abundante agua con un poco de sal, hasta que estén apenas tiernas. Pasan el cuchillo y te tiene que ofrecer un poquito de resistencia el cuchillo, no tiene que estar de todo tierna. ¿Por qué? Porque ahora, en una placa con un poquito de aceite de oliva, la vamos a aplastar y van a ir a un horno súper, súper rabioso, Cala. Y ahí entonces ganan crocancia, dorado, sabor, todo lo que quieras. Tranquilamente también podrías hacer la frita, pero yo lo que voy a hacer es, mirá, romperlas ahí, ahí, que ya están previamente, como te dijimos, previamente pasadas por agua hirviendo. Aceite de oliva por abajo, las rompes y esto va a ir. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta, si querés un poquito de romero también. Sal entrefina, que estaría bueno ponerle. Le voy a poner un poco de pimienta, Cala. Ahí que lo cargaron, ¿eh? Ahí cargaron, ahí cargaron el pimentero. Ahora anda. Ahora anda. Che, les podés poner un trocito de manteca, pero, pero, vamos a esperar una cosita, la vamos a mandar al horno, horno bien fuerte. Estas papas van a ir acompañadas con un alioli, Cala. Un alioli. Un alioli espectacular, también un clásico de la gastronomía, pero vamos a... Comprase y nos va a dar una clase matizual, un paralelo impresionante sobre el alioli, pero sin huevo en este caso. El alioli sin huevo. Sin huevo. ¿Quieres saber de qué se trata? Mirá. Dale. Mirá, 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 mirá. El alioli lleva huevo. Nosotros, generalmente suele llevar yemas y es cruda. Nosotros queremos evitar eso, que lo haga fácil, que lo haga rápido, que no se te corte, que te quede espectacular. Y encima le damos una vuelta de rosca. O sea que vamos a hacer en este momento un alioli diferente, pero muy rico. Y no vamos a usar solamente ajo crudo, como en el clásico, sino que también vamos a usar ajo hecho puré. Bien dulzón, súper rico, que cocinamos dentro de papel aluminio, cortamos la cabecita, lo envolvimos en papel aluminio. Quizás una gotita de aceite, si querés. Hace menos 20, 30 minutos, está hablando y está listo. Entonces, vamos a ponerle un diente de ajo. Que sea contundente, vamos a hacer bastante porque tenemos muchas ganas de comer alioli, es muy, muy rico. El puré de uno y te diría que el puré de dos cabezas de ajo horneadas, dulzonas, quedan. Nada que ver con el ajo crudo. Vamos a poner este por acá. Le vamos a poner leche. No le vamos a poner, este, me voy a lavar un poquito las manos. No le vamos a poner huevo, como te dije. Le vamos a poner leche. Y lo que sí le voy a poner es, para asegurarte que te quede súper emulsionado, no correr absolutamente ningún riesgo, miga de pan justamente remojada en leche. No mucho, ¿eh? Un poquito. Entonces, miga de pan, fíjate lo que le estoy poniendo. Nada, un poquito. Ahí. Un poquito más de leche le voy a poner, que se embebe un poquito más. Apenas. Sal. No puede faltar. Un poquito. Y acá empiezo a mixear. Después le voy a poner también un poquito de jugo de limón. A mí particularmente me gusta cómo queda. Es que haces como una pasta acá, que ya sube un aroma a ajo espectacular. Bueno, ahora vamos a poner, por un lado, aceite de maíz y también un poco de aceite de oliva, para darle un sabor tremendo. Contundente este alioli, ¿no? Va bien para todo. El pescado que se está mandando Juan es espectacular. Pero puedes utilizarlo en paellas, obviamente en otro tipo de preparaciones. Fíjate cómo le voy dando. Le puse el de maíz y ahora vamos un poco de oliva para darle también un aromita a oliva. Ahí. ¿Les gusta el de oliva? Sí, dice la muchachada. Y vos también seguramente. Un poquito, no mucho, ¿eh? Si vas a usar oliva, oliva extra virgen. Siempre te lo recomendamos. Si no, directamente usa todo de maíz. Mezclo bien, tomó textura, queda súper bien amalgamado. Y a mí me gusta ponerle apenas un toquecito de jugo de limón. Un poquito, ¿eh? Una nada, mirá. Unas gotitas. Como para cortarle un poco toda la untuosidad, un poquitito. Así como está, bien untuoso, bien cremoso. Gracias también a la amiga de pan en bebida en leche. Tenés un alioli diferente, sabroso, más redondo, no con el ajo tan fuerte. Si no, hay un mix entre ajo fuerte, ajo intenso y ajo dulzón. Señores, esto se lo voy a pasar a mi amigo Ferrara en un ratito. Se lo voy a pasar a Franco mejor. ¡Dale, Franco! Toma, Franco. ¡Dale, bañato! Ahí. Si vos querés también, podés agregarle un buñado de perejil y seguir también procesándolo para que te quede verde. ¡Adiós! ¡Chico de huevo, señores! ¡Qué linda que quedó! Mirá, mirá que barro. ¡Qué linda textura que quedó! ¡Qué sabor, rapaz! Espectacular. Se lo podemos poner a la papa que tengo por acá. Mirá, mirá lo que es esta papa. O al pescadito. O al pescadito también. En vez de poner el limón al último momento, le ponés este alioli increíble. Mirá cómo están estas papas súper crocantes. ¡Cómo quedan! ¡Están genial, eh! Son un golazo, Cala. Le das un horno, pero recontra fuerte. Ya estaban casi con un principio de olvido, ¿no? ¡Qué lindo eso! Casi como que te la olvidás, ¿no? Y te quedan espectaculares estas papas súper, súper crocantes que estaban precocidas. Pero le dimos un toque de horno, pero recontra furioso y te quedan recontra doradas. Y ahora, Cala, nos queda nada más que emplatar este filet de merluza a la romana. Me encantó, ¿eh? Que básicamente partís de un pescado bien fresco, en este caso utilizamos merluza. Le pusimos harina, pasamos por harina. Mezcla de huevos con ralladura de limón, con un poco de sal, con un poco de pimienta. Como dijo Calabrese, le podés poner algunas hierbitas al huevo. Podés jugar con tu imaginación. Subí la foto en Así lo hice yo, para que te luzcas. Es un pescado y está bueno siempre. Está bueno, ¿eh? Bueno comer pescado, volver a los clásicos. Digamos que no es un buñuelo. Usted podría hacer la masa para freír esa mezcla ya engrudosa de un poco de agua, huevos y harina condimentado. Y sumergirlo ahí y de esa manera ponerlo a hervir. Esto no. Primero va por los huevos y después una entalcadita por la harina. Totalmente. Por la harina. Le da un efecto no tan abuñuelado. Totalmente. Magnífico ese pescadito. Rico, rico, rico. Hay que comer pescado en la dieta de todos los argentinos. Así le como pescado todos los días, mijo. ¿Qué tiene? ¿Una ensaladita? ¿Una ensaladita? Tengo una ensaladita para acompañar, con tomate, con lechuga. Siempre viene bien un verdecito. Y el alioli. Y el alioli a último momento, que lo vamos a pasar acá, que se lo podés poner al pescado o se lo podés poner directamente, Cala, a las papitas. Pero el pescado iría realmente muy, muy bien. ¿Sabes qué se pasó con este plato? Hacelo. Es absolutamente familiar. Muy lindo. Y muy recomendable. Y muy recomendable.